Ya se revestó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Poniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, cordón de churumbre El que quiera ser mi amigo, tres cosas a detener Buena silla, un caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, cordón de churumbre Aquel que anda enamorado y no tenga que gastar Que se tiren un puero a remoja, como un puero a remoja Bienvenido al pavido navido donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido, cordón de churumbre Me atrasé Me voy a Guadalajara, a ver a las zapatillas A ver si bailarlas puedo, o me quedo en las orillas Bienvenido al pavido navidad donde está su esposa navidad Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navidad y el cordón de churumbre Me lleva muy rápido Hasta la próxima